Hola, soy Héctor Camilo Buzigaflores, soy el primer asistente de cámara en cine, comerciales y videoclips. Y hoy vamos a hablar precisamente de la labor del primer asistente de cámara en un set de grabación. El primer paso de mi primer asistente de cámara es en la preproducción, se encarga de organizar todo el equipo de cámara, de checar que todas las cosas que el fotógrafo pidió estén en el rodaje, de que los lentes estén colimados. ¿Qué significa esto? Checar con el cuerpo de cámara que vas a trabajar que las distancias de los lentes, las distancias del foco, corresponden exactamente a la distancia en la que realmente está el foco. Siempre la media va a ser al lente, a este centro. La tabla está a 1.40, entonces debemos llegar a esta distancia. Es decir, si tienes un personaje, un elemento, normalmente usas una carta de foco a 3 metros, tienes que poner el lente a 3 metros y tiene que estar correctamente enfocado. El segundo paso es llegar al set y organizar la cámara, armarla. Siempre tiene que haber una comunicación súper importante entre tú como primer asistente de cámara y el fotógrafo para tener todo lo que se necesita siempre listo. Tienes que estar muy pendiente de las marcaciones. Marcaciones me refiero a cuando el director trabaja con los actores, empieza a decir, listo, tú personaje vas a caminar de aquí a acá, la cámara va a hacer esto. Eso es súper importante, que el primer asistente de cámara esté muy pendiente, porque en ese momento es en el que tú sabes a qué retos te vas a enfrentar al hacer foco. Luego, normalmente se hacen ensayos, se hacen dos, tres ensayos. Si necesitas pedir una marca, siempre pídela, no dudes, no te confíes y aprovecha esos ensayos para que en las tomas sean las menores tomas por foco. Siempre debes estar muy pendiente de las marcaciones, de los movimientos de los actores. La parte técnica tampoco la puedes descuidar, siempre estar pendiente de los lentes, que los lentes estén limpios, los filtros. El tema de las baterías, te apoyas mucho con tu segundo de cámara para que nunca se te vaya a ir la cámara por batería. El tema de las descargas de material es súper importante. En cine siempre hay una tercera figura que es el DITO, el Data Manager, que se encarga de hacer las descargas. Tú también como primer asistente de cámara debes estar supervisando eso. Tú no eres solo una persona técnica, sino que también eres un humano en el que muchas veces el fotógrafo se apoya. Es importante que el primer asistente de cámara tenga conocimientos importantes sobre fotografía, porque siempre con los fotógrafos se genera como una conversación interesante alrededor de la luz, del cuadro. Es importante y eso lo agradecen mucho los fotógrafos. Al terminar un rodaje, lo que haces es que verificas que todo el equipo que llevas aquí al set esté completo, si hubo daños, pérdidas, notificarlas directamente a producción. Y una vez verificas que todo está completo, empacas y vuelves a la casa de renta o pues como a los propietarios de los equipos y haces la entrega. Siempre en buenas condiciones, siempre limpio, nunca entregues nada sucio. Espero que les haya servido lo que hemos conversado. La invitación es que no piensen que un primer asistente de cámara es solo una persona técnica. Hay una persona sensible, apasionada, siempre detrás de un primer asistente de cámara. ¡Gracias!